Música Clase media, medio rica, medio culta, entre lo que cree ser y lo que es, media una distancia medio grande. Desde el medio, mira medio mal a los negritos, a los ricos, a los sabios, a los locos, a los pobres. Si escucha a un Hitler, medio le gusta. Si habla a un Che, medio también. En medio de la nada, medio duda. Como todo le atrae, a medias, analiza hasta la mitad todos los hechos. Y, medio confundida, sale a la calle con medio cacerola. Entonces llega a importar a los que manda. Medio en las sombras, a veces, solo a veces, se da cuenta, medio tarde, de que la usaron de peón. En un ajedrez que no comprende y que nunca la convierte en reina. Así, medio rabiosa, se lamenta, a medias, de ser el medio del que comen otros, a quienes no alcanza a entender ni medio. Y nombran la capitana de un blanco.